¿Qué tal familia? Soy Javier Sánchez y quiero contarles que hace una semana aproximadamente tuve que presentar a la universidad un proyecto en el curso de Ingeniería Ambiental. Nos pidiéramos que hiciéramos algo referido con el ambiente. Y bueno, se me metió la idea a hacer un sensor que mida la temperatura y la humedad relativa. Y este es el proyecto que les traigo hoy en día. Y nada más y nada menos que vamos a usar un pequeño sensor. Y nada, sin más preámbulos, vamos a darle. Recuerden que aquí abajo en la descripción del vídeo voy a dejar este archivo RAR, la cual va a tener la librería, va a tener el diagrama y obviamente el código. Este es el diagrama de conexiones DHT11. Este es un sensor de temperatura y humedad relativa. Por lo cual estamos conectando la salida con cualquiera de estos pines de Arduino. Con cualquiera. Y de acá está el positivo, que va a 5 voltios. Y el amarillo va al GND, que es tierra. El rango de temperatura que nos puede mostrar es de 0 grados a 50 grados Celsius. Y el rango de medición de humedad puede ir desde el 20% hasta el 90% de humedad relativa. Bueno, ahora explicaré un poco de código para que vean cómo más o menos funciona el programa. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería. La librería se va a encargar de hacer prácticamente todo el proceso. Lo único que tenemos que hacer para agregar la librería. Ah, recuerden que yo he dejado todo en un archivo RAR aquí abajo, en la descripción del vídeo. Tenemos que ir a programa. Programa. Vamos a donde dice incluir librería. Y nos vamos acá donde dice añadir biblioteca.sig. Nos vamos a donde se ha extraído el archivo RAR. Y nos vamos a encontrar dentro de este archivo RAR con un punto SIG. Que nos dice DHTLEAK. Nosotros le damos clic aquí y lo abrimos. Yo ya no lo hago porque ya lo tengo. Entonces, vamos a explicar un poco del código. Esta parte es donde incluimos la librería. Aquí nos permite usar las funciones de la librería. Y claro, como todos ya sabemos, acá es donde vamos a definir el pin de lectura. Si recordamos, el pin de lectura es el pin 8. Es el pin de salida del sensor DHT11. Luego encontramos un voice attack. ¿Y qué hay dentro del voice attack? Hay un serial.begin9600. Esta parte va a iniciar el monitor del serial. Para cuando subamos el programa al Arduino y comience a llegar al Arduino la lectura del sensor. Podemos ver esa lectura desde el monitor serial. O sea, desde acá, monitor de serie. Después encontramos un boylook. ¿Qué hay en el boylook? Bueno, en el boylook encontramos esta función. Que lee lo que está enviando el sensor. El Arduino va a leer cada dos segundos lo que nos envía el sensor. Entonces, una vez que realizamos la lectura, el Arduino ya tiene la lectura. Luego encontramos esto. Que se va a encargar de mostrarnos la temperatura. Esto simplemente imprime. Esta es la parte importante. Que aquí, este es el valor de la temperatura. De esta manera, trabaja la librería. Y imprimimos un AC de Celsius. Igualmente, encontramos todo esto sobre la humedad relativa. Acá simplemente imprimimos humedad. Acá, la librería, ya les dije, lo trabaja así. Acá simplemente llamamos nada más. Y lo ponemos en porcentaje. Porque la humedad se trabaja de esa manera. Luego encontramos un delay 2000. En esta parte, el Arduino va a esperar dos segundos para hacer una nueva medición. Acabo de conectar el Arduino. Y como verán, si se puede apreciar, tiene la misma conexión que se hizo y que acabo de mostrar en el diagrama. Una vez que estamos acá, lo vamos a verificar y lo subimos. Y una vez que está subido, mostramos el monitor en serie. Y como verán, muestra una temperatura de 29 grados y una humedad de 68. Voy a soplar un poco el sensor para que vean cómo va cambiando. Si se dieron cuenta, cambió cada dos segundos, como lo hablamos en un principio. Cada dos segundos nos está mostrando una nueva señal. Espero les haya gustado. Haya sido muy sencillo por ustedes. Espero su apoyo. Si les gustó este video, suscríbete si eres nuevo por este canal. Y si no te gustó, igual suscríbete y dale a manito arriba. Y nada, los veo en el próximo video. Bye familia. ¡Gracias!